Hola, bienvenido otra vez al curso Exegesis y Hermenúdica, parte 2. Hoy entramos en la lección número 9. Y es con mucho gozo que podemos comenzar esta nueva sección del curso. Entonces, para comenzar, quiero dar el bosqueco del día de hoy. Primeramente, voy a dar una introducción de la segunda parte, lo que vamos a estar cubriendo de ese momento hasta el fin de nuestro tiempo juntos. También hoy voy a dar un estudio del género literario, la epístola o la carta. Dentro de este estudio vamos a considerar las características de las cartas del Nuevo Testamento, también las categorías típicas que se usen para definir cómo son las cartas, y también vamos a ver cómo interpretar las cartas del Nuevo Testamento, que es importante en un curso de Exegesis y Hermenúdica. Y finalmente, les voy a dar un ejemplo como modelo del proceso interpretativo de las cartas del Nuevo Testamento. Bueno, ¿a dónde vamos? Desde el principio de este curso secundario, hemos hablado de cosas básicamente teoréticas, tratando de establecer unos principios importantes en cuanto a cómo aplicamos la hermenúdica en el texto bíblico. También hablando del silencio, la cultura, aun si podemos usar la Biblia por no ser la audiencia original. Entonces, hemos tocado ese tipo de cosas desde el principio al curso hasta este momento. Bueno, empezando hoy y adelante, vamos a cambiar temas. Vamos a utilizar la base que hemos establecido durante la primera parte del curso, pero vamos a enfocar en instrucción acerca de la aplicación del proceso de interpretación sobre diferentes géneros literarios. Entonces, vamos a usar la base de que tenemos del método básico, de los cuatro pasos, pero vamos a aplicar ese proceso a generar géneros literarios diferentes, porque cada género tiene sus propias dificultades. Y por esa razón, he decidido dividir el resto del curso entre los géneros y ver desafíos de cada uno y tratar cada género individualmente. Mientras que las cartas son, en cierta forma, las más sencillas en aplicar lo que vamos a ver en el proceso, vamos a comenzar hoy con el género literario de las epístolas para comenzar. Entonces, el primer género que tocamos es las epístolas. Entonces, hoy quiero darte un poquito de información sobre lo que son las cartas y cómo interpretarlas. En esta primera sección, quiero considerar las características de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cómo son cartas del Nuevo Testamento? Punto uno. Realmente, las cartas o las epístolas son comparables a otras cartas antiguas. Por ejemplo, ellos son semejantes en el estilo y estructura que vamos a ver en punto dos, pero son más largos. Por ejemplo, tenemos más o menos 14,000 cartas privadas guardadas por el tiempo, de cartas que fueron escritas entre personas en el tiempo antiguo. Y podemos comparar el tamaño de estas cartas con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Bueno, el promedio de una carta regular es 87 palabras. Y las cartas de Pablo tienen el promedio de 2,495, casi 2,500 palabras. Así que, mucho más largas las cartas de Pablo. Pero si comparamos con otros autores, por ejemplo, hay un romano llamado Cícero o Seneca. Ellos fueron autores famosos que también escribieron epístolas o cartas. Y en el caso de ellos, el promedio es casi 1,000 en el caso de Seneca. Entonces, no es tan diferente a otras cartas más formales, podemos decir. Pero sigue más o menos el mismo formato, el mismo estilo, que vemos en otras cartas de la época. Número 2, yo quiero presentar eso como pregunta. Porque eso realmente es la pregunta entre unos eruditos modernos. ¿Son las cartas de los testamento epístolas? Muy formales. ¿Son cartas más como personales, individualizadas? ¿O son sermones o prédicas guardadas en formato de una carta? Es una pregunta legítima, en mi opinión. Y quiero considerar eso rápidamente. Si consultas, por ejemplo, en 2 Corintios 7,8 o 2 Tesalos 7,3-17, Pablo utiliza el término epistolei en griego para referirse a lo que él está escribiendo. Pero, obviamente, nuestro término epístola se deriva de este término griego. Pero, ¿cómo definir exactamente qué es? Es un poco ambiguo. Puede ser más como carta, puede ser más como epístola. Entonces, quiero leer lo que tengo aquí escrito. Los eruditos debaten si los documentos del Nuevo Testamento siguen el modelo de una epístola formal. Es decir, un documento escrito con la intención de que sea leída públicamente. La idea es que una epístola formal es más escrito en formato general, que sea guardado para otra audiencia. O si las cartas de una epístola son más como una carta personal. Entre tú y, por ejemplo, si yo escribo una carta a mi amigo, eso sería más funcional, más privada, y también, obviamente, más individualizada. Porque es una carta entre yo y un amigo. ¿Qué hacemos con las cartas del Nuevo Testamento? ¿Son epístolas, en el sentido que son epístolas formales? ¿O son más como cartas entre amigos? Bueno, hace unos años, de hecho, creo que es en 1927, un señor G.A. Deisman hizo un estudio profundo sobre este tema. Y él, si quisiera investigar más profundamente, puedes consultar ese documento, Light from the Ancient East. Y otros han usado eso como la base de estudios adicionales. Y él trató de definir cuál es una epístola formal y cuál es una carta personal y cuáles cartas que tenemos en el Nuevo Testamento caen más en el lado de la epístola formal y otras en la carta personal. Bueno, al final de cuentas, otros autores después llegaron a una conclusión. Y hay básicamente un consenso entre el ritmo actual de que los documentos del Nuevo Testamento típicamente caen en medio de los dos extremos. No son solamente una epístola formal, sino tampoco no son simplemente cartas personales, sino es una mezcla de los dos. Y por eso vamos a tratar lo que tenemos en las cartas o epístolas como lo que son una mezcla de los dos. Y por esa razón vas a ver, tal vez aún has notado, que yo utilizo el término epístola o carta casi como sinónimos. Y durante el resto del curso, básicamente voy a mezclar los dos términos para referir a las mismas cosas. Cuando yo hablo de cartas o epístolas, estoy simplemente hablando de la misma cosa porque otras es difícil. En realidad, tenemos un poquito de los dos lados. Romanos, por ejemplo, es muy semejante a una epístola formal. Y tenemos cartas como Filemón, como has leído, que es más como entre dos personas sobre un tema individual. Y entonces tenemos dos extremos. Y entre esos dos extremos hay una variedad de situaciones y si es más o menos formal. Bueno, al final de cuentas, voy a usar epístola y carta casi como sinónimos. Pero también necesitamos tocar el otro tema. Son sermones. Muchos eruditos, y yo creo que con razón, consideran que Hebreos es una homilia, o homilia, perdón, es decir, un sermón escrito. Y posiblemente, o probablemente aún, Primera de Juan. La razón por eso es porque ambos documentos faltan varias características típicas que vamos a ver ahorita de las cartas. Específicamente la introducción. Si lees Primera de Juan o Hebreos, cada uno empieza directamente con información. No hay un solo saludo, ni tampoco eso está escrito por, etc. Sino directamente entra en el sermón, esencialmente. Y si lees toda la carta, son muy estalizados como un sermón típico, una homilia. Entonces, yo creo, como muchos otros, que estos dos documentos probablemente fueron unos sermones o prédicas guardadas en formato escrito. Pero, al mismo tiempo, si lees los dos, vas a notar que hay elementos que son como cartas. Al fin de Hebreos capítulo 13, por ejemplo, hay información sobre individuos y parece como una despedida típica. Entonces, si lees la última sección de Hebreos, parece que eso es la parte más como una carta o epístola. Y también, dentro de Primera de Juan, él menciona, por esa razón estoy escribiéndoles, tal como una carta típica. Entonces, hay elementos de sermón y también hay elementos de carta. Entonces, al final de cuentas, al final de cuentas, para mantenerlo todo sencillamente, voy a incluir sermones, epístolas y cartas como la misma cosa. Y vamos a tratar todos a la vez en esta clase. Y no voy a hacer una distinción clara entre los tres. Aunque si quisiera estudiar más profundamente, vale la pena porque vas a ver características interesantes cuando, por ejemplo, estudias Hebreos, que sería importante saber, y que es tal vez un sermón. Eso afecta cómo interpretamos esta carta en particular. Pero para el resto del curso de Exército y Sermón, vamos a tratarlos como un grupo entero. Muy bien. Bueno, punto número tres. Las cartas o epístolas demuestran una estructura típica de la época. En la mano izquierda, aquí tenemos la estructura moderna típica que usamos nosotros por cartas formales. Vamos a poner la ciudad del destinatario, la fecha, dirección del destinatario, el asunto, saludo, el cuerpo, es lo que realmente tocamos en la carta. Después usamos una despedida formalizada y el nombre del autor al fin. Y así somos, escribimos nosotros. Pero aún eso está cambiando por email y por texto, etc. So, está cambiando aún el formato que usamos. Pero en el momento, eso es el formato que usamos. Si comparamos eso con la estructura típica del Nuevo Testamento, vemos algo un poco diferente. Nota que dentro de la introducción tenemos el nombre del autor y también el nombre del destinatario, un saludo. Después tenemos típicamente una oración. Y casi puede ser incluido dentro de la introducción. Puede ser tal vez incluido en eso, pero yo lo he separado para mostrarlo más exactamente. Después, el cuerpo. Y después vamos a ver la conclusión. Bueno, y había una estructura establecida. Tal como nosotros. Tú y yo recibimos cartas todo el tiempo. Unas son más formadas que otras. Y reconocemos, cuando yo veo, por ejemplo, una carta escrita a mí, a un email, estimado hermano Kevin, o estimado Montgomery, yo tal vez no pienso automáticamente que me estiman las personas que están escribiéndome. No me conocen aún frecuentemente. Pero reconocemos que esta frase, estimado X, es una formalización. Es algo que usamos formalmente para iniciar una carta. Y vemos cosas así también en el Nuevo Testamento. O también, al fin, leo frecuentemente en cartas, atentamente, Kevin Montgomery, o algo así. Y aunque yo pongo atentamente, no estoy esperando ansiosamente por la respuesta de la persona. No estoy atento a eso en ese sentido. Sino es la forma que escribimos. Y vemos cosas así también dentro de las cartas del Nuevo Testamento. So, con eso, vamos a ver rápidamente las secciones aquí individualmente. Y si quisieras agarrar tu Biblia, vamos a estar usando Filipenses como el modelo. Entonces, si necesitas parar el video por un segundo para abrir tu Biblia a Filipenses para tener una idea, puedes hacerlo rapidito. Pero, dentro de la introducción, vamos a ver estas partes. Un autor, Pablo y Timoteo. Y nota que los dos son nombrados como los autores. También hay una descripción de las dos personas. También menciona los destinatarios, los santos en Filipo con los ancianos y los diáconos. Y después, él da un saludo típico paulino. Eso refleja lo que él hace en casi todas las cartas. Pero no es equivalente al saludo de todas las cartas paganas o las que no están en el Nuevo Testamento. Él hace algo interesante, en mi opinión. Él usa dos palabras. Haris es la palabra para gracia y herene es la palabra que significa paz. Y lo interesante es que herene, la palabra paz en hebreo es shalom. Entonces, shalom es la forma típica para saludar a un judío. Aún en la actualidad se saludan, dicen shalom, hermano. Y él utiliza la parte de shalom, pero en griego en este caso. Pero lo interesante es que si estudiamos haris o eso también se usa dentro de un saludo típico griego. Entonces, el término haris, hairete o haire en griego, es la forma típica para saludar en griego, entre los griegos. Entonces, él hace una mezcla de las dos culturas. Yo creo que es algo bello. Y si tomamos eso en cuenta con el resto de su ministerio, es fascinante que él está, aún dentro de la introducción de las cartas, él está tratando de unir los dos pueblos. Y yo creo que eso es interesante. Y yo creo que eso representa la persona de Pablo viviendo dentro de las dos culturas. Ok. Después de la introducción, tenemos una oración típica. Y quiero mostrar rápidamente Filipenses 1, versículo 4. Realmente empieza en el versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y después, en versículo 9, él continúa. Pero eso te da una idea. Y si lees al principio de muchas cartas, podemos ver esta parte de una oración. Y eso realmente concuerda con muchas cartas del primer siglo, por ejemplo. Si un autor está escribiendo a otro autor o a otra persona, normalmente va a incluir una bendición o una oración a un Dios pagano, etc. Y vemos esa estructura casi siempre en otras cartas también. Entonces, eso concuerda con el tiempo. Número 3, el cuerpo. Obviamente, eso es el propósito de haber escrito la carta. La información básica, la razón por la carta. Y es lo que determinamos por estudiarlo con la exégesis. Eso es el punto. Porque escribió la carta de primera tesalonicenses, por ejemplo, o filipenses. Entonces, eso es donde él trata el tema principal en la carta. Finalmente, llegamos a la conclusión. Después de concluir lo que él quiere decir, él va a finalizar con unas cosas. Y como tengo en esa lámina, vas a ver que hay muchas cosas que se encuentran en la parte de la conclusión. Y quiero darte un segundo para copiar eso. Pero puedes ver que él explica planes de viajes, encomio de trabajadores, oraciones, peticiones de oraciones, etc., etc. Que él hace en esa sección final de sus cartas. Pero otra vez, y eso es típico de lo que se ve también en otras cartas de la misma época. Entonces, él simplemente sigue el modelo típico de su tiempo. Tal como nosotros. Ok. Entonces, esas son las estructuras de las cartas típicas. Ok. Ahora, número cuatro. Es que las cartas fueron escritas y enviadas por ayudantes. Pablo no hizo todo el trabajo solo. Él tenía ayudantes en ese proceso de escribir. Y voy a explicar uno de los ayudantes que él tenía. Número uno, él utilizó secretarios. O, en otros términos, amanuenses. Un amanuenses es una persona que es, esencialmente, escribiendo lo que él está escuchando del autor. Entonces, el autor realmente es el que está hablando, pero él habla en voz alta. Y el amanuenses está escribiendo físicamente, apuntando lo que él está diciendo. Entonces, es una esquina en otras palabras. Y puedes ver un ejemplo de eso en Romanos, capítulo 16, versículo 22. Vamos a ver eso rápidamente. Al final de la carta, dentro de la sección de la conclusión, vemos lo siguiente. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludos en el Señor. Entonces, Tercio había escrito toda esa carta de Pablo. Y cuando él llega al fin, él tomó una línea para decir, hey, yo también mando saludos a ustedes. Yo, Tercio, quien fue el secretario o el amanuenses de Pablo para la carta de Romanos. So, tenemos este ejemplo. Y lo que hace Pablo, típicamente, y se puede ver eso dentro de Colosenses, Corintios, ahí que puedes apuntar. Él, típicamente, firmó la carta. Y puedes ver que él dice, yo mismo estoy firmando esta sección. So, él compuso su sello de aprobación en lo que fue escrito como el autor. También vemos en ocasiones que hay coautores. Es decir, otros que están participando en la producción como autores. Podemos ver Timoteo involucrado en varios libros del Nuevo Testamento. Y también Silas, en Primera y Segunda y Tessalonicenses. La pregunta siempre es, ¿cuál influencia tenían los dos hombres en la producción de esas cartas? Tal vez vocabulario, son importantes en cuanto a la forma de expresarse. Realmente no sabemos. A veces en las cartas con Timoteo, por ejemplo, Pablo habla en primera persona. Yo. Entonces, eso lo hace muy difícil. Pero unos, por ejemplo, consideran que la influencia de Timoteo en referencia a Colosenses. Vamos a ver más adelante sobre preguntas sobre la autoría de Colosenses. Si es Paulina, esa carta es Paulina o simplemente fue escrito por otra persona. Y unos llegan a la conclusión de que posiblemente la influencia de Timoteo en el proceso de escribir la carta de Colosenses puede explicar la diferencia en vocabulario o a un pensamiento. Y por esa razón, unos aún dudan que Pablo fue el autor, aunque fue involucrado, obviamente. Y probablemente fue el autor principal. Pero la inclusión de Timoteo en la producción tal vez puede explicar la diferencia de vocabulario. Porque si dos personas están trabajando como un equipo, hay poco de diferencia en formas de hablar. No sabemos exactamente la influencia de los hombres en ese proceso, pero quiero ser claro. Con las cartas paulinas, Pablo es realmente el autor esencial y realmente es el principal. Pero yo creo que Timoteo y Silas seguramente tenían cierta influencia en el proceso. Otro ayudante es el cartero. Porque en el primer siglo había un sistema de correo, pero solamente fue reservado a los gobernantes y el imperio romano. Entonces, los hombres como tú y yo, lo siento hermanos, no había un sistema de correo para poner una estampilla y ya listo. No, no existía. Entonces, para enviar cartas entre personas, tenías que tener un amigo para traer esa carta de un lugar para otro. Entonces, en este tiempo, Pablo utilizaba varias personas. Aparentemente, tenemos dos nombrados en el Nuevo Testamento. Uno que fue usado varias veces es Tíquico. Se encuentra él en Efesios y Colosenses. Y él es el que trajo las cartas a los que están allá. Otra persona es Febe. En Romanos 16, uno menciona a esa señora, quien trajo la carta de Romanos a la iglesia que estuvo en Roma. Y no solamente fue su trabajo para llevar la carta o traer la carta al lugar. Tenían otra responsabilidad. Y eso es importante recordar. Parte de la función de esa persona fue para aclarar los detalles a los destinatarios. Y se puede ver eso claramente en Hechos capítulo 15, versículos 22, 27 y 32. Cuando el concilio en Jerusalén llegó a ciertas conclusiones, ellos escribieron una carta en Hechos 15 a los creyentes gentiles. Y ellos enviaron la carta, pero también enviaron unos hombres con la carta para explicar el contenido y para contestar preguntas. Y yo creo también ese fue el propósito de Tíquico y Febe. Aún puedes ver eso dentro del fin de Colosenses 4, 7 a 9, que Tíquico iba a explicar un par de detalles sobre las circunstancias de Pablo. Entonces, una parte importante es que ellos ayudaban a aclarar dudas. Realmente, ellos sirvieron como exégetes de las cartas para los destinatarios. Lo que necesitamos nosotros realmente es una persona explicando, oh, Pablo está diciendo eso en este pasaje o en esta parte de la carta. Entonces, ellos tenían un trabajo muy importante. Otra cosa que ellos hicieron, típicamente, es para leer la carta en voz alta. Tú y yo, típicamente, cuando leemos, normalmente leemos la Biblia sin voz. Estamos leyendo nomás en el cerebro. No pronunciamos con voz alta lo que leemos. Pero en el primer siglo fue común. Casi todos, aun los que están en sus propias casas leyendo solos, leyeron en voz alta. Y se puede ver varios ejemplos, pero lo que entra en mi mente es el ejemplo en Hechos capítulo 8, cuando el eunuco estaba ahí en camino y dice que él estaba leyendo el libro de Isaías, pero Felipe podía escuchar lo que él estaba leyendo. Entonces, eso indica que, aunque estuvo solo, probablemente, en la carreta, el carrito, él estaba leyendo por sí mismo en voz alta. Y eso fue normal entre los romanos en esa época. Entonces, parte del trabajo del cartero fue para leer la carta a toda la iglesia. También, otra razón, no solamente fue costumbre, sino también el costo. No puedes hacer copias. No tienen copiador, no pueden tomar fotos con sus teléfonos. Entonces, eso fue otra razón por haber leído para todos, para que todos puedan escuchar. La otra cosa es el analfabetismo, es decir, que no todos pueden leer. Y eso permite que toda la iglesia escuche el mensaje apostólico. Un par de ejemplos de eso también se puede ver. Pero quiero leer Apocalipsis 1.3, donde dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y realmente, en esta sección, si lees el resto de los primeros capítulos de Apocalipsis, son una serie de cartas, realmente. Y por esa razón, está conectado con lo que estoy diciendo. Entonces, la persona que lee y también los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, fue entendido que cuando recibieron la carta, que es Apocalipsis, iba a ser leída en voz alta y escuchada por toda la iglesia en voz alta. Y puedes ver algo parecido en Tesalocenses y Colosenses. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esos son unos de los ayudantes de Pablo. Otra característica muy importante recordar cuando interpretamos, es que las cartas fueron dirigidas a la comunidad de creyentes. ¿Ok? Cuando estudias las epístolas, los destanados siempre son creyentes. ¿Ok? Entonces, cualquier promesa, mandato, etcétera, que se encuentra, aplica a los que ya son seguidores del Señor. Y por esa razón, hay que siempre tomar eso en cuenta, cuando hacemos el proceso interpretativo, que eso no aplica a todo el mundo. Las promesas que se encuentran en las cartas no aplican a los no creyentes, solamente a los que son discípulos de Jesús. También, otro factor importante es que los destanados ya tenían una idea básica del Evangelio, de cómo vivir, etcétera. Y Pablo y otros autores están simplemente recordándoles de lo que ya habían oído. Entonces, no es nueva información típicamente. Y por esa razón, nosotros luchamos a veces para saber exactamente lo que está enseñando en ciertos pasajes, porque él había explicado eso antes, frecuentemente, cuando estuvo entre ellos físicamente. Entonces, hay que recordar eso, y eso nos ayuda a recordar cuándo aplicamos y interpretamos los pasajes. ¿Ok? Entonces, un punto importante. Número seis. Debemos recordar que las cartas de los tratamientos son ocasionales y situacionales. Es decir, que fueron escritas dentro de un momento de tiempo con un propósito especial a un grupo especial. ¿Ok? Y en mi opinión, quiero ser claro en ese punto, de todas las características que estamos considerando en esta lección, yo creo que eso es lo más importante en cuanto al proceso interpretativo. Porque hay que recordar que esa carta de Filipenses, Efesios, etcétera, no fue escrita directamente a mí. Y, obviamente, Dios, por su Espíritu Santo, permitió que eso sea guardado hasta nuestro tiempo. Pablo no me escribió a mí, y no te escribió a ti, sino él escribió a la iglesia que estuvo en Filipos. Y hay que recordar ese punto. Y había una situación específica por qué Pablo había escrito la carta. Algo que hemos tocado en las lecturas sucesivas, por ejemplo. Pero debemos recordar ese punto y no aplicarlos como directamente a nosotros, sino otras individualmente. Perdón, indirectamente. Disculpame. Entonces, como tengo aquí citado de la expedición a través de la palabra, las epístolas fueron escritas para enfrentar situaciones o problemas específicos relacionados con el autor o, de ordinario, con los lectores o los destinatarios. Entonces, hay que recordar que cada una de las cartas fue escrita con un propósito. Y es importante que nosotros determinamos cuáles fueron los propósitos por haber escrito las cartas. Y hay que recordar que cada carta representa siempre un ejemplo de teología aplicada. Es decir, la vida cristiana en práctica. Lo que está pasando dentro de un momento de tiempo. Esencialmente, es un buen ejemplo de cómo aplicar la vida cristiana en la vida regular de un cristiano del primer siglo. Y podemos ver cómo Pablo y los destinatarios aplican la persona y las enseñanzas de Cristo en sus vidas dentro del primer siglo. Y podemos ver que Pablo tenía una teología cristocéntrica. Es decir, que él tenía una interpretación de todo su mundo que está enfocado en Jesús. Sus actos, sus enseñanzas y también toda la historia de la salvación. Y eso demuestra para nosotros también tenemos dentro de las cartas varios ejemplos de cómo aplicar Cristo en diferentes circunstancias. Si hay problemas como que se encuentran en Corintios, cómo afecta la vida de Cristo y sus instrucciones a ese grupo. Cuando hay gozo, cuando hay agradecimiento, podemos ver cómo aplicar la vida de Cristo con eso en filipenses. Y podemos hacer lo mismo con otras cartas. Entonces, hay que recordar en cada caso de que las epístolas fueron escritas en una circunstancia específica. Y eso nos ayuda también en ver cómo aplicar la vida de Cristo en nuestras vidas actuales. Las cartas sirven como un ejemplo de cómo los primeros seguidores aplicaron las instrucciones y la vida de Cristo en sus vidas cotidianas. Entonces, concluyendo esa sección, ese punto, no debemos esperar entonces a tratados formales de doctrinas o diccionarios de lo que es, todo lo que tiene que ver con la teología cristiana. Tampoco libros de teología sistemática. Si no debemos esperar cartas situacionales. Es decir, cartas entre dos personas tratando una situación, un problema, etc. Y es algo que ya sabemos, pero muchos entran al estudio del Nuevo Testamento esperando algo más sistemático, algo más formal. Es decir, oh, yo debo tener evidencia clara de lo que es ser cristiano, diez mandamientos, etc. Algo muy, muy claro. Y simplemente no es así. Y yo creo que es fascinante. Y un autor que yo leía recientemente notó que es realmente fascinante que Dios escogió usar cartas para expresar la importancia de vivir en un momento y explicar cómo es la doctrina cristiana. Él podía seleccionar cualquier tipo de género literario y Dios, en su sabiduría, seleccionó usar cartas. Es interesante. Yo creo que eso vale la pena para considerar más profundamente, pero nos falta el tiempo a hacerlo en ese momento. Pero yo creo que es interesante que Dios escogió eso. Creo que tal vez por ese punto que podemos tener modelos de cómo vivir como cristianos en una variedad de circunstancias. Muy bien. Bueno, entonces, resumiendo esta última parte, yo creo que realmente en muchos sentidos lo que vemos dentro de las cartas es tal como cuando estás sentado en una mesa en un restaurante. Y estás ahí y alguien al lado de ti recibe una llamada telefónica. Y entonces, cuando estás escuchando, no puedes subir al otro lado de otra persona hablando. Solamente escuchas lo que está diciendo la persona en la mesa enseguida. Y eso es nuestra circunstancia con las cartas. No sabemos toda la correspondencia entre Pablo y los testinitarios. Cuál es el trasfondo, etcétera, de lo que estaba pasando en la iglesia. Y tenemos que escuchar nomás a un lado y tratar de entender lo que fue dicho por la otra persona. O lo que está pasando al otro lado de la llamada telefónica. Entonces, hay que reconocer que eso es una realidad para nosotros también. Entonces, a veces tenemos que estar contentos con las limitaciones de entendimiento teológico. A veces simplemente no vamos a saber cada detalle que queremos saber. También, a veces tenemos problemas porque estamos preguntando nuestras preguntas a un texto que está solamente contestando las preguntas de los oyentes originales. Yo tengo muchas dudas sobre ciertos temas que me molestan o que no entiendo. Y yo quiero entrar al texto de los tratamientos para recibir la información que estoy buscando. Y mi respuesta no está porque Pablo y los otros autores no están tratando a mis preguntas, sino tratando a las preguntas y las circunstancias de los oyentes originales. Y es frustrante, francamente. Pero Dios tenía sabiduría en hacer eso. Entonces, el hecho de que son ocasionales requiere que hagamos una exégesis esperada, al final de cuentas. Yo tengo que estar contento con las limitaciones que tenemos, pero también me causa de ser más constante en aplicar lo que hemos estudiado en el otro curso de exégesis. Porque yo tengo que tomar muy en serio el contexto histórico, el contexto literario, todo lo que tiene que ver con los elementos culturales, etc. Para hacer un estudio correcto. ¿Por qué son ocasionales? ¿Por qué las cartas son situacionales? Yo tengo que mantener eso en mente cuando interpretamos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, eso es la sexta cosa que es característica de las cartas. Entonces, para resumir toda esta sección, hay que recordar que son comparables a otras cartas, simplemente más largas. Son epístolas, cartas y sermones. Una mezcla de las dos. Ellos demuestran una estructura típica y fueron escritas por ayudantes dirigidas a la comunidad de creyentes y también son ocasionales y situacionales. Ok. Ahora quiero hablar un poquito sobre las categorías típicas de las cartas del Nuevo Testamento. Normalmente se divide en dos grupos de cartas. Cartas paulinas y cartas universales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los dos rápidamente. Número, las cartas paulinas. Entonces, normalmente, tradicionalmente, incluyen todas las cartas de romanos hasta hebreos en el orden que tenemos actualmente en el Nuevo Testamento. Pero aún dentro de eso, frecuentemente, autores van a dividir en subgrupos. Por ejemplo, las epístolas pastorales. Primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Tito. O tal vez las epístolas de la prisión, como Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Para hacer, pues, dentro de un tiempo, a veces también autores van a subdividir las epístolas paulinas por tema, por ejemplo, y van a ver diferentes formas. Pero, realmente, todas son formas para explicar o hacer entendimiento de las cartas individuales. Una pregunta siempre que surge dentro de este estudio es la autoría paulina. ¿Fueron realmente espíritas por Pablo? Y si empiezas a investigar profundamente, vas a ver esa pregunta que surge, indudablemente. Entonces, consideremos brevemente la autoría paulina bajo de la lupa de los eruditos críticos modernos. Cuando un autor, un erudito crítico, evalúa, va a considerar varias cosas. Y quiero considerar a dividir las epístolas paulinas en tres grupos basados en lo que piensan los eruditos críticos, primero. Y después voy a dar mi opinión sobre eso. Número uno, el libro de hebreos. Los eruditos críticos piensan que, basado en varios criterios, que no es de Pablo. Y yo estoy de acuerdo. Aún en la carta no hay un nombre. Entonces, por esa razón, creo que no sabemos quién es el autor del libro de hebreos. De hecho, en el tercer siglo después de Cristo, un autor origines, dice en una obra de él que solamente Dios sabe quién es el autor de hebreos. Entonces, aún para el tercer siglo, nadie sabía quién es realmente el autor de hebreos. Entonces, yo creo que podemos decir que Pablo puede ser el autor, pero en mi opinión probablemente no es. El segundo grupo entre los eruditos es epístolas deuteropaulinas, es decir, que no son auténticas en el sentido que fueron escritas por Pablo. Eso incluye las cartas pastorales, Timoteo, Tito, Colosenses también, y segundas de Tesalonicenses. Ellos piensan que tal vez un amanuenses, un discípulo, otra persona, había escrito estas cartas. Pero en nombre de Pablo es lo que dicen ellos. El tercer grupo que ellos dicen es epístolas genuinas. Las cartas como Romanos, Corintios, Gálatas, Tesalonicenses y Filemón. Y estas siete cartas realmente nunca han sido barcos de debate entre los eruditos críticos. Bueno, ¿cuáles son los criterios que ellos usan? Uno es la evidencia interna. Por ejemplo, en el caso de hebreos, no hay un nombre nombrado. Entonces, podemos usar la evidencia dentro de las cartas, aún para descartar a Pablo como el autor. Y yo creo que es legítimo usar eso. También hay evidencia externa. Si autores siguientes atribuyeron ciertos pasajes a Pablo, bueno, podemos tomar en cuenta que autores más tarde, Pablo es el autor de eso. Por ejemplo, en el principio del segundo siglo, Policarpo dijo, y él citó una porción de filipenses, y dice que, hey, el apóstol Pablo había escritado a ustedes, la verdad. Entonces, eso indica que, por evidencia externa, que Pablo fue el autor de filipenses. Entonces, hay cierta evidencia externa también para establecer la autoría paulina. También el marco histórico. ¿Cómo armonizamos datos del libro de Hechos con las epístolas? Y en muchos casos coinciden muy bien. Y en otros casos es un poco difícil determinar cuándo fue escrita las cartas de Tito, por ejemplo. ¿Cuándo escribió Pablo esa carta? Y eso causa cierta duda en los ojos, en las mentes de los héroes críticos. También toman en cuenta el lenguaje y el estilo. Como cualquier otro autor, él tiene una voz en la forma que él escribe. Y unos comparen las cartas auténticas con las cartas de Tito, Tito, Paulinas. Y dice que tiene un estilo o lenguaje diferente. Y por esa razón, ellos descartan las cartas como de Tito, Paulinas. También el contenido teológico. A veces no compuérdense exactamente en los ojos de ellos dos cosas en las epístolas diferentes. Bueno, al final de cuentas, quiero dar mi opinión. Y podemos hablar de eso por mucho tiempo. Pero como introducción nomás, quiero por lo menos poner mi opinión. Yo creo que hay evidencia suficiente para mantener la creencia tradicional de la autoría paulina de todas las cartas. Yo creo que todos los que tenemos con nombre de Pablo, es de Pablo. La única que yo quiero decir que no es hebreos. Yo no creo que el hebreos fue escrito por Pablo, porque no tiene su nombre principalmente. Y no tiene el estilo y otras cosas. Pero las otras cartas, las cuales contienen el nombre de Pablo, yo creo que son cartas auténticas de Pablo. Y aún no tenemos tiempo para investigar por qué, pero debes consultar Ricardo, Teni y otros. Hay muchos, muchos eruditos que coinciden con esa conclusión. Y puedes consultar comentarios individuales sobre las cartas para más información. Ok. El segundo grupo son las epístolas generales. A unos lo llaman las epístolas católicas. No en el sentido de la iglesia católica moderna, sino es porque la palabra católogos en griego significa universal. Y de eso es de donde deriva la iglesia católica, su nombre en los siglos, segundo, tercero, cuarto siglo después de Cristo, usaban la iglesia, esa frase, la iglesia católica, en el sentido que la iglesia universal. Y eso fue el significado original de ese término. Entonces, unas personas llaman a este grupo de cartas las iglesias, perdón, las epístolas católicas, en el sentido que es universal. Y es porque son cartas generales. No fueron escritas muy obviamente a un grupo en particular. No hay un destinatario nombrado típicamente en las cartas generales. Y ese grupo incluye Santiago, las cartas de Pedro, de Juan y de Judas. Y ellos también sufren de la misma lucha en cuanto a la autoría. Y eso también requiere más estudio que podemos darle en ese momento. Entonces, recomiendo que consultas a los comentarios buenos para evaluar la autoría también de estas cartas. Ok, continuando. Quiero darte brevemente unas ideas en cuanto a las fechas de las cartas. Pero en breve, es muy difícil determinar y establecer una fecha absoluta para todas las cartas del Nuevo Testamento. Unos, no sabemos exactamente cuándo fueron escritas. Entonces, sería necesario consultar unos comentarios individuales para ver. Pero, hay un consenso básico de que Santiago fue la primera carta escrita. Probablemente habrá alrededor de 45 después de Cristo. Desde adolescentes, también fue escrito probablemente en 50 y puedes consultar Hechos 18 y 17 para ver cuándo y cómo coincide con el libro de Hechos. Corintios probablemente fue escrito entre 54 y 57 de acuerdo con Hechos 19. Romanos y Galatas también en este mismo tiempo más o menos 57 y 58. Y también Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón en el periodo final de Hechos 28 cuando Pablo estuvo en la cárcel en Roma. Otras cartas podemos decir hay otras fechas pero es más difícil llegar a una conclusión más más definitiva. Les encomiendo ese trabajo para seguir trabajando en el futuro. ¿Cuál es la forma para interpretar las cartas? Yo creo que eso es ya suficiente de introducción a cartas en general pero ¿cuál es el método básico para interpretar las cartas? Y es exactamente lo que hemos dicho desde el principio. Primeramente hay que comprender el texto en su contexto original que hemos estudiado y llegamos después de un exegesis esmeral a resumir el significado a la audiencia bíblica en una o dos frases. ¿Qué significó eso para los oyentes originales? Dos, queremos medir la anchura del río que hay que cruzar. Hay que ver lo que es diferente entre la audiencia original y nosotros. Y número tres, hay que cruzar el puente de los principios y eso incluye buscar el principio teológico. ¿Cuál es el punto y cómo puede aplicar eso a nuestras vidas actuales? Hay que también considerar si compartimos los elementos clave, lo que es que conecte, lo que es semejante entre ellos y nosotros. Punto tres, hay que consultar los textos bíblicos para evaluar que el principio no contradice otros pasajes como siempre hemos estudiado. Y finalmente, vamos a escribir el principio o tales principios teológicos en una o dos frases utilizando los verbos de tiempo presente porque eso es aplicable más allá del contexto original. Y finalmente, vamos a comprender el texto dentro de nuestro contexto y eso es por observar cómo los principios teológicos en el texto bíblico enfrentan la situación de aquel momento y buscar una situación equivalente a nuestro tiempo y también llegamos a aplicaciones muy específicas en nuestras vidas en particular. ¿Ok? So, esos son los cuatro pasos que hemos estudiado de antes pero quiero recordarles porque ha sido un poco de tiempo desde que hemos hablado de los cuatro. Pero al final de esa sección quiero recordarnos otra vez dentro de todo ese proceso debemos tomar en cuenta las siete barandas porque eso es crucial para guardarnos de no desviar de una interpretación buena. también los elementos culturales el silencio etcétera que hemos tocado dentro de este curso anteriormente. Bueno, ahora quiero darte un modelo básico de cómo interpretar una carta pero antes de brincar dentro de un estudio de Efesios capítulo 2 versículo 10 quiero pedirte que tomes unos minutos para leer Efesios capítulo 2 1 a 10 para refrescar la mente porque estudiamos ese libro el trimestre pasado o en el curso anterior pero tal vez sería bueno refrescar la mente un poquito para ver el contexto en que se encuentra entonces te pido que si puedes por favor en ese momento tomar un momento para leer esa carta capítulo 2 1 al 10 no más para recordar cómo está lo que está dentro de esa sección y después vamos a continuar con el video siguiente. ¡Gracias!